¡Feliz domingo para todos! En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos el Evangelio según San Lucas. Y aquellos dieciocho que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no. Y si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. Entonces les dijo esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo. Fue a buscar higos y no los encontró. Dijo entonces al viñador. El viñador le contestó. Jesús, en este tiempo de cuaresma, y la liturgia, nos presenta diferentes episodios que nos llaman a la conversión. Ese es el tema constante de la cuaresma. Y en este Evangelio nos presenta algo que podría parecer como una amenaza. Y que más que amenaza, tenemos que verla nosotros en el sentido de llamada de atención. Cuando pasan una desgracia, cuando alguien vive una desgracia, recordemos, no es por lo malo que han hecho. Vemos gente buena que de repente vive un accidente, una enfermedad difícil de llevar, pero no es por sus pecados. Superemos esa manera de pensar. Jesús aquí les dice a aquellos que van y le preguntan, le hablan de la crueldad de Pilato que mandó matar a aquellas personas que iban a ofrecer unos sacrificios al templo. Y Jesús dice, no es por los pecadores, pero, pero atención, si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. Y luego lo del accidente de la torre de Siloéa, aquella torre que se cayó y que aplastó mucha gente. Dice, ellos tampoco eran más pecadores que los demás, pero si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. Entonces, aprovecha y les pone ese ejemplo, esa parábola de la higuera, de la higuera que no da frutos, que después de tres años es decepcionante. Y entonces, dice, córtala, pero hay alguien que interviene, dice, vamos a darle oportunidad, vamos a aflojar la tierra, a ponerle abono, y si no, entonces sí la cortamos. Pensemos que esa higuera somos nosotros, que no hemos dado suficientes frutos y que el Señor nos da este tiempo, no el día de mañana, no el año que entra, no cuando ya esté anciano. Tengo el día de hoy que me está dando el Señor para dar frutos. Por eso, no pospongas, no postergues tu conversión. Mucha gente pacta con el pecado, muchos se van quedando pensando en, después me confieso, después perdono, ahorita yo tengo esto, tengo mucho que hacer. No pospongas tu conversión, no pospongas el perdón a esa persona que te hizo daño. No postergues la gracia de recibir el perdón de Dios. El tiempo es hoy, el presente, no mañana, no sabes si el mañana va a llegar. Por eso tenemos que aprovechar este tiempo, esta cuaresma, este día, para ofrecerle al Señor los frutos que Él está esperando. Hemos venido hablando de los frutos, frutos de conversión, el perdón al hermano, el servicio al necesitado, la obra de caridad, la espiritualidad profunda, más oración. Es decir, que se nos note que estamos en este camino hacia la resurrección de Cristo y hacia nuestra propia resurrección. No olvidemos, el Señor nos da la oportunidad el día de hoy para convertirnos a Él y darle los frutos que espera. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompaña siempre. Feliz día.